... Actividades por el Día Mundial de la Alimentación. Las nutricionistas del hospital realizan concientización. Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación, entonces el grupo de nutricionistas decidió preparar acá en el hall para que toda la gente vea que es una alimentación saludable. Por eso tenemos muestra de desayuno, almuerzo, colaciones, meriendas y cena. Y lo que nosotros vemos en el consultorio es verdad, es así. La gente está muy acostumbrada a no desayunar, come mucho pan, mucho hidrato de carbono y la otra cosa que es el contra de acá, por el frío que hace, es que no hay actividad física. La gente no hace actividad física, no está acostumbrada, entonces comen y no gastan las calorías que tienen que gastar. Sobre todo estamos haciendo hincapié en las frutas y las verduras, que la comida tiene que ser variada, tiene que tener todos los grupos de alimentos, pero sobre todo incluir más frutas y verduras, que esa es una de las contras que tiene el fueguino, que no las consume. Y el lema del Día de la Alimentación de este año es la huerta. Entonces, por eso también la gente del INTA está repartiendo semillas y enseñándole a la gente a plantar, a proveerse, porque ya que estamos en un lugar donde sabemos que las frutas y las verduras son caras, entonces tenerlas nosotros en la casa, poderlas plantar y cosechar. ¡Gracias! ¡Gracias!